Finalmente hay un veredicto para uno de los asesinos del joven, Emanuel Lacayo. Lacayo murió de dos tiros, uno en el cuello, otro en la cabeza, cuando lo asaltaron para robarle una prenda que llevaba. Vamos a pasar en vivo con René Pedrosa hasta la corte criminal. René, ¿cuál fue ese veredicto? Bueno, les puedo decir, Josie, Juan Manuel, muy buenas tardes, que el veredicto se dio a conocer hace 40 minutos. El veredicto es el siguiente, culpable de dos cargos. El primero, por asesinato en primer grado. El segundo, por robo con un arma de fuego. Esto, sin duda, ha sido un proceso bastante largo para la familia Lacayo. Una espera de cinco años y medio. Culpable de asesinato en primer grado. Ese fue el veredicto unánime de los 12 integrantes del jurado. El acusado es Mitchell Simpson. La víctima es Emanuel Lacayo, quien fue asesinado la madrugada del 25 de mayo del 2008. Tenía 16 años de edad. Emanuel murió de dos disparos, uno en el cuello y otro en el centro de la cabeza. ¿Qué mensaje le va a mandar a Emanuel esta noche? A Emanuel, a mi hijo. Hijo, logramos la justicia. ¡Yes! Entre abrazos y lágrimas, la familia Lacayo, sin duda, puede poner fin a un proceso que ha durado cinco años y cuatro meses. Mitchell Simpson va a pasar el resto de sus días en la cárcel como ha debido de estar hace mucho tiempo. Y si él hubiera estado en la cárcel, mi hijo no hubiera sido asesinado. Durante toda la mañana, se escucharon los argumentos finales en el caso del brutal asesinato del joven Lacayo. Violento hecho que se llevó a cabo mientras Lacayo caminaba con dos amigos. Esto no es sobre el niño que fue matado. Nadie puede conectar a Mitchell con el robo de la cadena o el arma de fuego. No existe prueba alguna, ni ADN. Decía el abogado David Scott Marcus. Ma'am, ¿cuáles son tus pensamientos sobre el robo de lo que pasó hoy? Mr. Simpson. Debemos mencionar que nadie de la familia Simpson quiso hacer comentarios ante nuestras cámaras. Debemos reconocer que la sentencia está pautada para el próximo jueves 26 a las 10 de la mañana. Ahora, la jueza Mónica Gordo, lo más probable es que lo va a sentenciar a vida tras las rejas. Estaremos ahí pendientes. Desde la corte criminal en el noroeste de Miami, René Pedrosa, para América Noticias. Juan Manuel Yossi, regreso a ustedes. Adelante.